El Partido Popular se ofrece a trabajar por una ciudad en Las Palmas de Gran Canaria limpia, segura y con menos burocracia para los emprendedores autónomos y pymes. En La Gomera, Manuel Domínguez ha dicho que tiene un plan para las personas mayores de todo el archipiélago. Manuel Domínguez ha asegurado hoy en La Gomera que sí gobierna, las personas mayores van a tener a su disposición los servicios que dice se merecen. Defiende la atención domiciliaria y no hospitalaria siempre que sea posible. Algo que es sumamente importante es esa hospitalización domiciliaria, distinguiendo entre el paciente que hay que curar y el paciente que hay que cuidar. Entendemos también que es necesario un estatuto del mayor. ¿Para qué? Para proteger sus derechos. En Las Palmas de Gran Canaria, el Partido Popular se ha comprometido a eliminar trabas burocráticas de las gestiones de emprendedores y pymes. Lo que necesitan es que las administraciones públicas les ayuden, les apoyen y no que les pongan cada vez más trabas burocráticas. Por eso quiero ser la alcaldesa de esta ciudad, la próxima alcaldesa, para traer ese cambio que necesita la ciudad, para apoyar a los emprendedores, a los que arriesgan su negocio. Jimena Delgado también ha abogado por una ciudad segura y limpia. Jimena Delgado. Gracias.